En el corazón de Alcañiz, su plaza de España, se encuentra Cafetería Praga. Su renovada gerencia cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector. Su terraza te ofrece dos posibilidades, sentarte bajo los arcos de piedra, una terraza íntima y acogedora, o hacerlo en la calle Alejandre, una vía peatonal de animado tránsito urbano. La cafetería nos presenta el Praga Sprint, un combinado con base de aperol, cava y unas gotas de vermouth rojo. El combinado se presenta adornado con naranja natural y dos aceitunas que le dan el contrapunto salado de sabor. Una fórmula especial para tomar un buen aperitivo. ¡Gracias!